FM Riel, para Basavilbaso y toda la región. Soy Noguera Valerio Raúl, soy de Ibicuí Entre Ríos, compré este auto que está acá, Doge 1500, a Daniel García, radicado en Ibicuí Entre Ríos también. Y resulta que me vengo de paseo a Basavilbaso a casi los dos meses de la que compré el auto y me entero que es robado. Bueno, acá estoy con el auto secuestrado, aparentemente ha aparecido el dueño, pero bueno, no sé qué más decir. Le cagaron a mí, lo cagaron al hombre. ¿Vos confías en quien te lo vendió? ¿De buena fe? Yo confío porque el tipo lo puso a nombre de él, el auto está a nombre de él todavía, porque todavía no han hecho la transferencia, yo estoy a nombre de él, del que me lo vendió. No creo que si él lo hubiese andado prendido en la joda, lo hubiese puesto a nombre de él. A él también lo pienso que lo habrán cagado. ¿Tomaste contacto con él? Sí, tomé contacto. Lo llamé, después me volvió a llamar y me dijo que ahora le avise a ver qué pasa con las felices que le van a hacer para venir a presentarse acá, a ver qué pasa. ¿Con el dueño de este vehículo acá en Bayadilbaso has tenido contacto? Sí, estuve con el hombre anoche hablando cuando me secuestraron en el auto y le expliqué todo el tema, como lo compré yo, que lo compré en Buena Fe, ahí están los papeles, el boleto de compra y venta, todo. Y bueno, me dijo el hombre que va a mover a él, porque el auto es de él, porque lo que él me dice es el auto, él lo conoce a pie de cabeza, pero le han hecho el cambio de número, de chasis, de motor, lo han truchado tan bien que no se nota. Van a hacer la prueba del ácido ahora, van a echar un ácido ahí para que salte si está truchado. Lamentablemente el mal momento y el dinero que invertiste. La plata y la amargura que me agarré, porque venir de paseo a visitar a mi hermano y encontrarme con esto me largaron la pata. Pero bueno, hay que tomarse las cosas con calma y a ver que termine la justicia. FM Riel. Para Bayadilbaso y toda la región.